Las grasas trans están siendo prohibidas en todo el mundo con una recomendación de Organización Mundial de la Salud, porque las grasas trans de origen industrial, las hidrogenadas, son causantes de casi 500.000 muertes por año. El Perú ya las prohibió desde el año 2013. Sorprende que ahora Indecopy les diga a las empresas que si tiene un poquito nomás de grasas trans puede ocultar la información y declarar como que no tiene nada. ¿Basándose en qué? En una norma de la FDA de los Estados Unidos, pese a que nuestra ley nacional dice lo contrario. Cualquiera sea el porcentaje de grasas trans, es perjudicial para la salud. Esta resolución es vergonzosa y es muy peligrosa, atenta contra la salud de los consumidores y contra el derecho de los consumidores a ser debidamente informados qué es lo que se meten a la boca.